Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y hoy vamos a continuar un poco con el último vídeo del Herald Sphere 1-4, aquel de la España nacionalista. Vamos a mencionar cosas que se quedaron en el tintero y cosas que, bueno, no llegué a introducir o se han dicho después. Así que las vamos a mencionar rápidamente, empezando por dos apuntes muy muy importantes que disteis en los comentarios, ¿vale? Bueno, el primero de todos es que, bueno, decís que Franco se va a poder unir a los aliados, es verdad, eso se mencionaba en la parte del franquismo. Y bueno, que es un punto interesante, ¿no? El cómo Francisco Franco, por así decirlo, no abraza inmediatamente el fascismo. Recordad que el camino fascista va a ser el de la franje, ¿vale? Y en ese sentido, pues, puede mostrar de algún modo una oposición al nazismo, al fascismo, etcétera, y terminar uniéndose a los aliados. Así que, aunque esto nos pueda parecer un poco loco al principio, a nivel ideológico, es tragable, de alguna manera. Así que, bueno, recordad que igualmente la dictadura franquista se acabaría llevando bien con países como Estados Unidos, Estados Unidos, bueno, principalmente Estados Unidos, iba a decir Argentina también, pero Argentina justo coincidió en una época en la que estaba en boga otra dictadura también. Bastante violenta, por cierto. Dicho lo cual, otra cosa que me dejé de mencionar es que, me lo habéis dicho, a ver dónde está el comentario, ¿vale? Aquí lo mencionaba Omar Latre a vos, si lo mencionaba bien más por aquí arriba, aquí, Latres. Entonces, bastante interesante que el escudo yo no lo conocía, ¿vale? Y eso que soy de Aragón, además es que soy de la zona en la que esto estuvo en boga, que básicamente en ese choque, en esa guerra, cruenta guerra civil, pues Aragón es particularmente una región que se divide en dos, por así decirlo. De hecho, es muy conocido el frente de Aragón, en el que básicamente había una parte oriental y una parte occidental, que la occidental pertenecía a los nacionalistas y la oriental a la república, ¿vale? Aún así, Aragón es una zona en la que se efectúa con éxito parte de esa revolución interior. Recordad que en ambos lados de la guerra civil hay guerras civiles dentro de guerra civil, o sea, una cosa muy loca. Recordad que están todas las ideologías en ebullición. Y que es el único caso, junto probablemente a la comuna francesa, ¿vale? Ese vacío de poder que quedó en París después de la guerra franco-prusiana, si no me equivoco. Es la única experiencia libertaria que se ha dado en el mundo, es decir, la única experiencia de anarquismo efectivo que ha existido en la realidad, ¿vale? A no ser que nos metamos en culturas paleolíticas o alguna cosa similar, que yo ahí ya no me metería, pero así, en historia moderna reciente, si no me equivoco, son los únicos casos. Así que este es el icono que lo representa, no sé si se está viendo, perdonad, que me he metido aquí en la Wikipedia muy alegremente. Ahí lo tenéis, ¿vale? Recordad que fue un poco el teaser de final del vídeo. No sé un poco en qué quedó todo esto. Sé que estaba, como habéis dicho, liderado por Joaquín Ascaso, que es que además me acordaba, porque me acuerdo en bachiller cuando nos explicaron esta experiencia anarquista con un Aragón, sé que estaba liderada por los hermanos Ascaso, que eran Joaquín y Raúl. Entonces yo me llamaba Raúl y, claro, decían en clase Raúl Ascaso. Y la gente se partía el culo, ¿no? Fue como una coña unos días de Raúl Ascaso, ¿sabes? Y esas cosas cuando me pillaban empanado o alguna cosa así. Y bueno, que parece que... Bueno, parece no. O sea, esto 100% va a estar integrado en el árbol de focos, cosa que es una enorme noticia, porque esa es una experiencia que ya veis que no es muy dilatada, 1936-1937, y probablemente ni siquiera un año, efectivamente de octubre a agosto, ¿vale? Ni siquiera llega a ser un año, y lo van a introducir igualmente en este foco. Aquí podéis ver un poquito esa idea que os quería transmitir del Frente de Aragón, ¿vale? Fijaros, la revolución social anarco-sindicalista, es una cosa muy loca. Para que os hagáis una idea, el pueblo de Quinto de Ebro, Pina de Ebro y toda esta zona, soy de esa zona, ¿vale? Y como veis estaban integrados en el Consejo Regional de Defensa, ¿vale? Un poquito esta zona, donde está la F, porque tiene que estar donde la F, tío. Bueno, como veis, muy cerquita de Zaragoza, ¿vale? Recordad que salen unas columnas anarquistas desde Barcelona con intención de tomar Zaragoza, y creo que no llegarán, ¿vale? Se quedarán por estos pueblos del Ebro, donde, bueno, la guerra civil fue especialmente cruenta, ¿vale? Las tradiciones entre vecinos, de hecho es que hay mogollón de memoriales, y sale el típico vecino diciendo, me he quitado las tierras, me cago en la puta, y esas cosas, entonces, bueno, una historia que aquí a los españoles, lo llevo por los que sois de fuera, nos toca muy, muy de cerca, ¿no? Veis las distintas columnas, etcétera, ¿no? Así que, bueno, también nos presentan un tipo en Reddit, ha cogido el árbol nacionalista de España, así se está viendo bien, sí, más o menos sí, y lo ha dividido con colores de una forma bastante visual y atractiva, un poco en los caminos, ¿vale? que hay. Vemos que el naranja, puedo hacerlo un poco más pequeño esto, a ver, dame un segundo, porque se vea mejor, es que como me da un poco el sol, no sé si se ve del todo bien, pero bueno. Bueno, un poco la idea es que el naranja es el fascismo, vemos que es un poco toda esta zona, ¿vale? El azul sería el franquista, que igualmente no es alineado, pero puede acabar siendo fascista, puede acabar siendo demócrata, y el gris será el camino que creo que va a hacer todo Pedro, todo Kiski, que va a ser el carlista. Así que muchas gracias a este usuario de Reddit, que se llama ThePickDarth11, por este curro, que la verdad que está bastante chulo, tío. Bueno, vemos incluso esos finales, ¿no? Del camino fascista, reclamar las posesiones aragonesas, retomar América, ¿vale? El camino franquista, ir a África, el milagro español, interesante también. Buscar la ayuda capitalista o buscar la ayuda de los Axis, ¿no? Es que sería un poco esa elección que tenemos que hacer entre un lado y otro. Y el lado carlista, que yo creo que es que lo va a petar, pues reclamar Gibraltar, pues es algo que siempre hemos querido hacer los españoles, ¿no? Retomar los Países Bajos ir neerlandeses, reclamar el trono francés, una flota digna, ¿vale? Restaurar el imperio, restaurar la unión con Portugal, ¿vale? Que duró 40 años históricamente, si no me equivoco. Bueno, se está viendo del todo, luego nos lo pongo de ahí. Y ahí abajo del todo la guerra de venganza, ¿no? Que sería, bueno, ir a por nuestras queridísimas colonias. ¡No puedo! Y bueno, finalmente tendríamos por aquí un poco, alguien que ha recopilado todo lo que se ha ido sacando del árbol francés, el usuario Limited Flame, o FLXM. Y es gigantesco también, ¿vale? Como digo, esto es la Francia legítima, ¿vale? Que, como vimos, cuando estalla la Guerra Civil, si es que estalla o estalla la Francia de Viquí, se lanzan dos árboles nuevos, ¿vale? Que son más pequeños, y una vez concluya la guerra o se reunifique Francia, volverán a este árbol principal, ¿vale? Así que le vamos a echar un poquito un vistazo, que es interesantillo también. Lo puedo ampliar un poquito más. A ver... Ahí está. Ahora, empezaríamos por devaluar el franco, rutas comerciales, devaluar el franco, ¿eh? Tiene gracia en este nuestro querido diario de desarrollo. Comenzar el rearmamento, división de acorazados, bueno, un árbol un poco más clásico en ese aspecto de dividirlo en diferentes ramificaciones de aire, de naval, de militar, etc. Formar el Frente Popular, que bueno, y también hubo un Frente Popular en España, como ya lo sabéis, intervenir en España, que históricamente no se hizo, colectivización agrícola... Bueno, pues un camino más comunista, más en pos del socialismo y esas cosas. Prohibir el comunismo, pues aquí tendríamos la opción antagónica, revivir el bloque nacional, laissez-faire, laissez-faire que sea un camino más liberal, o proteccionismo agrícola, un camino más de controlar tú mismo la economía como un Estado, ¿no? Todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, esas cosas. Comprar tiempo, ir con Bretaña, Francia lidera, concesiones a Italia, ratificar el Frente de Estrasa, tratado franco-soviético, bueno, hay cosillas interesantes, como podemos ver. Y en principio había un camino, Congreso de París, las fronteras naturales de Francia. Espero que esto sea un foco un poco napoleónico, ¿vale? Las fronteras naturales de Francia. Me suena un poco a esa idea del Liebenspodam, ese espacio vital alemán, tan clamado por el romanticismo, ¿no? En el que, bueno, parece que Francia estaría un poco ampliada, parece que está por ahí integrado parte de Italia, estaría básicamente Bélgica, por lo menos, por lo que aparece que podemos ver, devolver a Quebec, hacer que crezca el imperio, alinearse con Bélgica, o dividir Bélgica. Supongo que en la parte de la... ¿cómo se llamaba? De Valois, ¿se llamaba? No sé, ya sabéis que Bélgica tiene dos regiones principales, ¿vale? Una flamenca y otra más francesa, ¿vale? Más francófona. Bueno, un país que es un poco random, ¿no? Bélgica, como Luxemburgo, ¿no? Tenemos en Europa esos países que nadie termina de entender muy bien por qué están ahí, pero, bueno, ahí están. Y así que nada, poco más. Deciros que este fin de semana estaré fuera, así que no va a haber directo, al menos hasta el domingo, que vuelvo el domingo, así que quizá el domingo por la noche o por la tarde haya algo. En cualquier caso, pues os animo a echar un vistazo a otros vídeos del canal, especialmente el de la Paradox Con, que creo que es especialmente interesante, ¿vale? Así que nada más, chicos, espero que os haya resultado de interés este vídeo, cosillas que nos dejamos, cosillas que se han ido enseñando, y nada más, el miércoles que viene tendremos el árbol republicano. Bueno, así que veremos qué tal, seguramente estará tan o igual de bien que este, que la verdad que ha sido una gratísima sorpresa y una razón, sin duda, para estar contentos. Las cosas como son. Me gustaría porque, si sacan esto del contexto, sería en plan... YouTube en español, está a favor del franquismo, una cosa así, es como, no, tío, ¿vale? Pero bueno, en fin, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.